Empresas pertenecientes a las cuatro comunas de la provincia de Choapa participaron del primer ciclo de Talleres de Proveedores de Futuro, programa que impulsa Minerales Pelambres a través de las áreas de empleabilidad y abastecimiento para mejorar las competencias e impulsar el desarrollo de 138 empresarios locales. El proceso de acompañamiento y desarrollo se inició en el Valle Alto de Salamanca en la que participaron representantes de las empresas del sector para realizar un diagnóstico e identificar brechas con miras a ser más competitivos y acceder a licitaciones. La jornada inicial que se replicó también en el sector urbano de Salamanca, Los Vilos e Illapel, esta última también organizada para recibir a representantes de negocios de canela, permitió considerar el trabajo mancomunado entre Minerales Pelambres y las empresas del Choapa, quienes participarán durante ocho meses en este programa que ya deja un balance positivo. Uno de los principales motivos de Minerales Pelambres de poder ejecutar este programa está enfocado a desarrollar ciertas competencias que creemos que son claves, que requieren nuestros proveedores regionales y locales y que los lleven a mejorar su competitividad. Y de esta manera claramente, como por consecuencia, formen parte de la cadena de valor hoy día de la compañía. Me voy feliz y tranquila, porque veo que Minerales Pelambres igual quiere cortar esa brecha para que las pymes de acá, de la comunidad de la provincia de Choapa, logren llegar a ellos. Nos quiere entregar las herramientas. Y bueno, optimistas, porque sabemos que se nos viene algo bueno. Muchas veces uno tiene la empresa, pero no sabe cómo llegar a los clientes. Entonces ese es el problema que tenemos, porque a veces uno no tiene la personalidad suficiente o el conocimiento suficiente de cómo llegar, cómo hacer lobby con la gente, conversar, contarle qué haces, qué no haces en tu empresa. Entonces el mismo hecho de darnos a conocer nos ayuda bastante. Que tenga identidad local, territorial, creo que viene muy bien para los proveedores locales, que igual muchas empresas están alejadas, por ejemplo, de temas digitales, de plataformas que son necesarias para la minera y que tampoco tienen cómo acceder a la capacitación. En dos espacios como este se agradecen porque en el fondo es conocimiento y nos entrega así una forma de tener mayor competencia con la grande empresa. Proveedores de Futuro, iniciativa que además favorece al empleo local, culminó su primera etapa y ahora el programa pasa a una fase de análisis de resultados del diagnóstico para complementar el plan de estudio que pondrá énfasis en contabilidad, manejo financiero y postulación a licitaciones de Minera Los Pelambres. ¡Gracias!